La leña al juego Intento un poema para ti en una mesa de un café de la vía San Vincenzo donde los genoveses pasean con la tensa calma de quien ha pasado siglos entre crisis y palazos Escribo estos versos en el reverso de los poemas que leeré para ti esta noche y empiezo por la última página para acabar quizás por la primera donde los miedos se esconden Ando sin gafas por la vida yo que siempre quiero verlo todo y estoy molesto, temeroso, en desacuerdo borroso en los espejos, sediento de deseos Necesitar es el verbo que más odio pero cuánto necesito que me necesites que te falte un pedazo si estoy lejos que me busques en un hueco de tu pecho y de tus signos Puedo vivir sin ti si vivo al 10% Puedo hacerme amigo de otras pieles pero nunca seré su cómplice completo y me niego a morir sin conocerte tanto por adentro que me sigan sorprendiendo tus secretos Nunca Nunca vas a ser mía según las convenciones y lo entiendo pero mi piel no acata los decretos Mi mente quiere invadir tu mente Mi sexo volverá a perderte el respeto A estas alturas deberías saberlo Quererme es como andar descalza entre las brasas dar tantos pasos sin quemarte y de repente, de repente todo el fuego Creerte a ti es hacer de la vida una ruleta jugar todas las fichas a un número que en cada giro cambia apostar contra el destino y lograr que por una vez no vuelva a ganar la banca Pero si te descalzas de tus miedos y yo dejo de revisarme los bolsillos Si te desnudas de cualquier cordura y vacío el cenicero de mis dudas Si de verdad echamos toda nuestra leña al juego vamos a conseguir que se arreglice el tiempo por vernos erróneos, incorrectos, eternos y felices Juegas ¡Gracias!